Estudios NOA Llevando sentimiento en el alma Llevando mensajes de la vida A tu corazón Chega, chega La agrupación Son joya y apurimeño De Edil y Masja Con cariño Ay lonita, lonita Tú no me eres de este Ay lonita, lonita Tú no me eres de este Y cuando anda va llorando Y llorando por su cariño Y cuando anda va sufriendo Va sufriendo por su cariño Ay cerveza, cervecita Ay, yo no me voy a olvidar Ay cerveza, cervecita Ay, yo no me voy a olvidar De este recuerdo que llevo Dentro de mi corazoncito De este recuerdo que llevo Dentro de mi corazoncito Ay lonita, lonita Ay lonita, lonita Tú no me eres el testigo De todo mi sufrimiento Por esa ingrata Ay lonita, lonita Ay lonita, lonita Ay, yo no me he visto Ay lonita Ay, yo no me he visto Canta Saca tus penas de tu corazón Sin llorar Esta guitarra que suena Esa es la caja Mi primera o segunda que suena, sabe robar corazones Mi primera o segunda que suena, sabe robar corazones Ay, qué triste quedará la noche, cuando se corte la luna Ay, qué triste quedará la noche, cuando se corte la luna Y hace querer a mi suegro, cuando me lleve la chavija Y hace querer a mi suegro, cuando me lleve la chavija Y yo no quisiera casarme con esta mujer celosa Porque esta mujer celosa, me da la vida imposible Y yo no quisiera casarme con esta mujer celosa Porque esta mujer celosa, me da la vida imposible A bailar se ha dicho Eber Muacho Ángelo Guanaco Juvenal Maico Ese pasito chevere, chevere Ese pasito que bacán, que bacán Ese pasito chevere, chevere Ese pasito que bacán, que bacán Echala chiquita Mueve la cinturita ¿Cómo te gusta mami? Pa, 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 pa Así, así Que buena mumpita nena Música Y ya llegó Sirilu Hassani Presidente de la comunidad Huanca Y la familia Limazca por Huanca, querido Música Oye, este es un filo Hassani Dale duro Rompe taquito Dale duro Rompe taquito Rasta, rasta, astas, astas Así, así Agrupación Son Jolai Acuribeño De Edi Limazca Espectacular Espectacular ¡Gracias por ver el video!